Este video se trata sobre las Ramblas. Las Ramblas es también conocido como Avenida de la Rambla, que está localizada en la ciudad de Barcelona. Las Ramblas es una de las avenidas más importantes y emblemáticas de la ciudad de Barcelona, ya que es una avenida muy grande que atraviesa gran parte de la ciudad, que comienza desde la Plaza Cataluña y termina en el Monumento de Colón. También podemos apreciar en esta imagen que a lo largo de la avenida hay muchos edificios antiguos y también hay muchos árboles a la orilla de la avenida. También, al igual que también palmeras, entonces hay mucha vegetación. Se ve muy bonito porque se ven los edificios y también con muchos árboles, mucha naturaleza. También esta avenida es muy frecuentada por mucha gente, ya que es una avenida muy ocupada, que mucha gente transita por ahí, ya que hay muchos negocios, muchos restaurantes, bares, donde la gente pasa un rato para pasarlo bien y quizá comer algo o sentarse en las mesas que están afuera para poderse tomar un café o algún jugo o alguna bebida. Entonces, es algo que tiene esta avenida, que hay mucho comercio, muchos negocios y mucha gente, gente que son posiblemente habitantes de la ciudad de Barcelona, pero también muchos que visitan la ciudad, mucho turismo también. Entonces, esto es lo que hace que esta avenida tenga mucha vida, ya que es muy visitada y por muchas personas. Otro de los lugares emblemáticos de esta avenida es el mercado de la Boquería, ya que este es uno de los mercados más grandes en la avenida de las Ramblas. Este es un mercado que tiene mucha variedad de productos, tienen gran variedad de frutas, vegetales, de jugos, de jamón y como podemos ver, mucha gente visita este mercado. También es muy frecuentado por los turistas, ya que hay muchas cosas que son emblemáticas en la ciudad de Barcelona. Entonces, podemos ver que es un lugar también muy ocupado donde hay mucho negocio, mucha gente vendiendo sus productos. Es gran parte de los mercados, de los productos que ofrece este mercado y es otro de los lugares muy importantes de Barcelona, ya que contiene una variedad de diferentes productos, de comida, tiene mucha variedad de productos. Y otras cosas que tiene las Ramblas es que aparte del mercado, también en la avenida, en las afueras, también hay veces que hay vendedores ambulantes que al igual que en el mercado venden muchos productos, se venden muchos flores, se venden libros, quizá discos compactos de música, revistas, revistas, periódicos o souvenirs para la gente que es turista, que quiere llevarse algún recuerdo de la ciudad de Barcelona. Y es una gran variedad, es como lo vuelvo a decir, es una avenida muy transitada, muy ocupada, llena de vida, que hace que esta sea una de las razones de por qué es que esta avenida es muy importante para la ciudad, ya que hay mucho negocio, mucho turismo y esto es lo que le da vida a la ciudad de Barcelona, el tener esta avenida tan grande que es muy frecuentada y visitada por muchas personas y que es una avenida muy muy bonita, ya que tiene muchos edificios de mucha historia, tiene mucha vegetación, árboles, palmeras que hacen que se vea muy muy bonita y muy muy única esta avenida que la hace ver muy 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 bonita la las ramblas en conclusión el la la avenida es una avenida muy muy grande y y hay mucho mucha historia mucho mucho negocios y mucho que hacer hay demasiadas cosas y es muy saturada se ve muy mucha gente que quiere pasar un rato muy ameno en las ramblas las ramblas Gracias.